Lo sé, ser obligado a ir a eventos sociales donde no conoces a nadie. Con la presión por estar ahí parado como el bicho raro del lugar, sientes que de cierta manera todos te están observando, esperando que hagas algo como si fueras un simio de circo. Y solo pasa un pensamiento por tu mente, mejor me hubiera quedado a jugar con mis amigos. Si alguna vez has estado en esta situación, sé bienvenido, porque esos eventos sociales están sobrevalorados. Quedarse a jugar con tus amigos mientras todos ríen por cosas que muy seguramente puedan condenarlos a prisión es mucho mejor. Y tengo las pruebas para justificarlo en este video. Menos lo de la condena. Ten cuidado lo que dices. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Los videojuegos se están convirtiendo en el medio de entretenimiento más grande del mundo. Con la explosión en popularidad ha hecho que casi todos juguemos. Ya sea arrancar todas las madrugadas o cosas más casuales como Among Us of All Guys. Prejuicios y estereotipos como contexto social, religión, asignación política o hasta país se desvanecen casi por completo al momento de jugar. A media partida no te interesa si tu compañero cree en Jesucristo o no. Lo importante aquí es que pueda ganar ese 1 contra 3 en Apex para poder revivirte. Esto facilita demasiado las interacciones que puedes tener. No estás presionado por cosas que realmente no importan. Solo quieres divertirte. Dentro de los juegos se presenta el escenario perfecto para poder socializar. Ya que está completamente estructurado. Ya sea acabar el nivel en Overcooked o dejar de perder en Fall Guys contra niños de 8 años. Esto evita por completo los momentos de ansiedad o incomodidad. Cementan el camino para que las interacciones sean lo más fluidas posibles. Y esto poco a poco te acerca más a otras personas. Sin embargo, aquí es donde se eligen dos caminos bastante diferentes. Juegos sociales casuales o más intensos donde cada partida puede definir tu relación con la otra persona. Jugando a Among Us sí puede ser que te enoje perder, pero no cambia realmente nada. Son juegos creados con aspectos sociales antes que nada en donde cualquier persona puede entrar a jugar y divertirse. En cambio, juegos más intensos con partidas rankeadas, las cosas cambian bastante. Debes de confiar mucho en las personas para hacer esto. Casi siempre buscas que el nivel del juego sea algo similar. O en ocasiones que alguien muy bueno te cargue hasta la victoria. Sí hay risas y diversión. Pero dependiendo de qué tan competitivo seas, puede que salgan algunos insultos. En mi experiencia personal sí he visto a algunas personas alejarse por hablar mal de un desempeño en el juego. Aún así son casos muy raros. De cualquier manera, las habilidades que obtienes al jugar son bastante buenas. Yo así como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Al momento de jugar con alguien, casi de manera inmediata, te das cuenta qué tan inteligentes pueden ser. Desde la manera en cómo afrontan las situaciones hasta su actitud al momento de ganar o perder. Hay varios estudios demostrando que las personas que juegan videojuegos tienden a tener mejores habilidades en cuanto a percepción, atención y toma de decisiones. Cuando juegas con más personas al inicio, entra tu manera de hacer las cosas. Decidiendo por dónde atacar en Valorant o la mejor forma de derrotar un jefe en Bloodborne. Pero si las cosas no salen muy bien, rápidamente debes de cambiar el plan y lo más importante, escuchar a los demás. Al ver puntos de vista diferentes, las cosas cambian por completo. Es dentro de los videojuegos donde podemos ver esto muchas veces. Tomas pequeñas cosas de cada persona con las que puedes mejorar. Actualmente no pasa mucho, pero hace años los juegos multijugador te dejaban hablar con gente de otro equipo. Aquí ocurrían las conversaciones más explosivas y divertidas que podían existir. Te forzaban a pensar muy rápido en cómo contestar. Era una batalla de egos que de cierta manera te ayudaba a defenderte. Si alguien se burlaba mucho de ti, pero lo humillabas en Gears 3, esa charla al acabar la partida era de las cosas más llenas de adrenalina que podías experimentar. En estos tiempos entiendo por qué cada vez menos juegos lo hacen. En muchas ocasiones se ponía demasiado tóxico y no estoy defendiendo eso. Pero sinceramente te ayudaba aunque sea un poco a saber cómo reaccionar ante agresiones de otras personas. El poder trabajar en equipo es un aspecto fundamental en muchos juegos, desde League hasta Minecraft. Es vital que todos entiendan su lugar dependiendo de habilidades para obtener el mejor resultado. En muchas ocasiones dejas de lado el ego con tal de ganar. Ahora, no estoy tratando de decir que todas estas habilidades solo las obtienes jugando. En la vida real puedes aprender exactamente lo mismo. Sin embargo, la gran ventaja dentro de los juegos es la diversidad tan grande de escenarios en los que te ponen. Al igual que todas las veces que tienes que estar en estas situaciones. Es muy diferente la manera como vas a jugar Left 4 Dead que Terraria. Te forza a cambiar constantemente la mentalidad ayudándote a adaptar de manera más rápida. Pero la parte fundamental de jugar con más gente es la que hace que todo tenga sentido. Es que yo no tengo amigos. Han pasado ya más de 8 años desde que salió Destiny 1. Un juego con muchos problemas, falta de dirección y avaricia de Activision. Pero lo que Bungie supo hacer a la perfección tal como en Halo es el aspecto social. El juego te forzaba a tener que socializar. Ya sea que fueras afortunado de tener amigos jugando o conseguir nuevos dentro del juego. La parte más divertida eran las raids. Masmorras con varios desafíos que podías jugar hasta con 5 personas más. No miento si digo que fallamos cientos, tal vez miles de veces para poder completarla. Pero como mencioné en la sección pasada, todas las habilidades que pude aprender entraron en juego. Al igual que los momentos de risas desenfrenadas por errores muy tontos son de los mejores recuerdos que tengo al jugar videojuegos. Son esos pequeños momentos de los que hablas con tus amigos de vez en cuando. Los recuerdas con cariño y se quedan grabados contigo por la forma en como te hicieron sentir. Los videojuegos nos han dado la oportunidad de tener este tipo de experiencias. Momentos donde todos ríen, se desesperan, sienten alivio o felicidad. Todas estas emociones nos unen sin importar que no estemos cerca. Hoy en día, mínimo en redes sociales que es donde todos pasamos la mayor cantidad de tiempo, parece una guerra. Todos están peleando constantemente con ideas que ni siquiera comprenden para probar su punto, sea cual sea. Al poder tener un lugar donde todo eso sobra y lo único importante es acabar el nivel, derrotar al jefe para tener ese drop legendario o subir de rango, nos hace sentir mucho mejor. Por unas horas, todos esos momentos que pasas con tus amigos jugando, se pueden convertir en recuerdos muy valiosos que tendrás toda tu vida. Y es por esta razón que pasar tiempo jugando con personas es de las mejores cosas que puedes hacer. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Antes de finalizar, quiero que entiendan que es igual muy importante salir a convivir en el mundo real. Entiendo la presión que pueden sentir o tener pensamientos de es solo perder el tiempo. Pero denle una oportunidad. En verdad no saben las cosas que pueden pasar si solo lo intentan. De cualquier manera, lo más importante es y sigue siendo, ¿qué opinas? Nanto del futuro aquí. Si llegaste hasta esta parte del video, en verdad gracias. Ahora tengo que ser muy honesto con ustedes. Mi frecuencia de videos en YouTube es horrible, apesta. Yo lo sé, en parte es porque me enfoqué demasiado en TikTok y porque hacer videos ahí me toma a lo mucho una hora y ya. Pero les quiero hacer una promesa y más que nada promesa hacia ustedes, es una promesa hacia mí mismo. Ahora, no puedo prometer hacer un video cada semana porque soy fiel creyente de cantidad en lugar de calidad. Al igual que yo soy la persona que hace todo, entonces es algo complicado. Pero espero poder subir un video mínimo cada tercera semana. Esto me va a dar tiempo de poder hacer algo bien y realmente dar algo de calidad. No quiero andar subiendo cualquier cosa. Los videos van a ir mejorando conforme más suba, obviamente es eso. Y sí, solamente quería comentarlo para guardarlo para mí mismo y para ustedes y para que sepan por qué puede ser que no haya tanta frecuencia aquí. Pero en TikTok subo diario, casi diario. Si es que no la tiran por lo de Estados Unidos, es todo lo que quería decir. Gracias por ver el video y bye. Adiós.